¿Qué pasa, Crux? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, antes de nada, muchísimas gracias por haber superado ya la cifra de los 500 suscriptores. La verdad que es que, bueno, pues es un canal que puedo subir vídeo cuando... Intento subir vídeo cuando puedo y grabarlo sobre todo cuando puedo, ya que, por ejemplo, ahora estoy trabajando en dos aplicaciones en una página web y preparando los cursos que voy a impartir ahora en octubre. Y, básicamente, pues gracias por suscribiros. La verdad es que me ha hecho un poquito de ilusión. Y nada, vamos al meollo ya. Lo siento por esto, pero me apetecía decirlo. Vamos al meollo con el vídeo de hoy. Básicamente, una de las cosas que ocurre es que me he dado cuenta que la mayoría de gente piensa que los programadores somos gente de X, Y o Z. Es decir, que los programadores somos cero personas creativas. Cuando la realidad es que somos muy creativos. Y todo lo que nosotros escribimos, esas líneas en verde o en colores, sobre fondo o negro, realmente tienen un significado. Y ese significado, poder colocarlo o no, resulta un proceso o resulta de un proceso que hay que aprender, que sí que es creativo. Para ello, voy a contarte un poco de la historia y de la vida, sobre todo de la obra, de Piet Mondrian. Piet Mondrian, si no estás muy puesto en el mundo del arte o no lo conoces, es este señor de aquí. Y si este señor de aquí no te suena, básicamente, tal vez te suene su obra más famosa o una de sus obras más famosas, que es la composición en rojo, amarillo y azul. Y negro. Siempre se me olvida el negro. Curiosamente también me encanta el negro. Pero esta obra de aquí es una de sus obras más famosas. ¿Qué es lo que ocurre? Pues te voy a contar rápidamente, de tú a tú, para que nos entendamos. Básicamente, Mondrian nació en Hammersford, en Holanda, en 1872. Y una de las cosas que ocurría, en este caso con Mondrian, es que nació en una familia calvinista. El calvinismo, básicamente, es un cristianismo reformado. ¿Qué es lo que ocurre? Que al crecer en una familia calvinista, en este tema concreto, sobre todo en el tema del arte, en cómo influye en la obra de Mondrian, nos fijamos que el calvinismo, por ejemplo, dentro de la pintura, no representa cuerpos humanos. Esta es una de las razones por las cuales, cuando veas la obra de Mondrian en general, no te vas a encontrar ningún cuerpo. Precisamente porque la religión con la cual él creció no creía en representar la figura humana. Dicho esto, ¿qué fue lo que ocurrió? Pues que en esa época, él comenzó a pintar, él comenzó a ilustrar, y a todo esto comenzó a pintar, sobre todo, la lucha entre la naturaleza y la obra del hombre. Es decir, le encantaba irse, básicamente, al medio de un campo, ver cómo estaba el campo, cómo la naturaleza había hecho ese campo, y después cómo el hombre, ¡pua! había clavado un molino. Para que te hagas una idea, esta es una de las pinturas de las cuales estoy hablando. Básicamente, una de las cosas que ocurría con Mondrian es que le encantaba el ver cómo esa lucha visual entre ambas partes. Todo esto, en principio, es el nacimiento un poco de la obra. Por supuesto, aquí Mondrian hizo no solo este que os acabo de enseñar, sino otras pinturas en todo este proceso. ¿Qué ocurrió aparte de todo esto? Bueno, pues ocurrió que poco después se mudó a Ámsterdam. Al mudarse a Ámsterdam, tenía un tío de su familia, un tío que se encontraba dentro de la Escuela de la Haya. La Escuela de la Haya, por si no lo conoces o por si no te suena, básicamente son un conjunto de artistas que tenían mucho talento en el ámbito provincial, en ese ámbito dentro de la parte de Ámsterdam. ¿Qué es lo que ocurrió? Que en el caso de la Escuela de la Haya, y más concretamente en el caso del tío de Mondrian, le encantaba la naturaleza. Por lo tanto, básicamente la obra de Mondrian siguió reforzándose en un realismo impresionista. En ese realismo impresionista, en esta etapa más impresionista, sobre todo su tío le llevaba a ver muchas zonas que, en este caso, a él le encantaban, para que las pudiese representar. Lo que pasa es que en toda esta evolución, en toda esta parte, en toda esta vida de Mondrian, se encontró de repente con unas doctrinas religiosas llamada la teosofía. Y en el caso de concreto de la teosofía, tenemos dos puntos muy claves. El primer punto clave es el pensamiento que se tiene de la teosofía. La teosofía, en sí misma, lo que implica, o reduciéndolo muchísimo, básicamente dice que el ser humano, sin ayuda de Dios, puede conseguir lo que necesite, además de poder conseguir un futuro perfecto. Esto es muy importante porque empieza a afectar también al propio Mondrian a nivel personal. E independientemente de eso, nos encontramos que justo después de eso, justo después, también la teosofía tiene un segundo punto esencial. Y es que en el caso concreto de la pintura, por ejemplo, las líneas verticales y las líneas horizontales tienen un significado. Las líneas verticales tienen el significado de lo masculino, y las líneas horizontales el significado femenino. Y aquí Mondrian comenzó a trabajar y comenzó a cambiar de esta etapa impresionista a una etapa posimpresionista, donde sí que utilizaba, entre comillas, las mismas técnicas, pero independientemente de eso, también ocurrió otra cosa. Y es que él comenzó a sintetizar y a conceptualizar lo que estaba haciendo, ya que su idea era conceptualizar lo que veía para intentar conectar a las personas e intentar hacer un mundo mejor. Parece una locura, pero es la realidad. Otra de las cosas que ocurre es que poco después, en esta época posimpresionista, donde Mondrian ya había empezado a cambiar un poquito su técnica y un poquito su obra y el significado de lo que estaba haciendo, por ejemplo, para que te hagas una idea, compara el cuadro que te enseñé antes de los molinos con este otro cuadro. Si te fijas en este cuadro, Mondrian lo que ha hecho es precisamente representar algo natural, en este caso un árbol. Pero en cambio, la técnica es completamente más sencilla, intenta o parece que conceptualiza mucho más lo que intenta representar. También los colores empiezan a cobrar una importancia esencial. Por lo tanto, tanto la técnica como los colores han empezado a cambiar de una forma notable, a diferencia de su primera etapa impresionista. ¿Qué es lo que ocurre en todo esto? Ocurre lo siguiente, igual que la mayoría de los artistas de aquella época, Mondrian cogió, no sé si era en el 1920, es posible, se fue a París. Y al mudarse a París, igual que la mayoría de artistas de esa época, pasó lo siguiente. A él le fascinaba la obra del hombre en contra de la naturaleza y en París empezó a encontrarse edificios gigantes, es decir, la obra del hombre llevada a su máxima expresión, pero estos edificios estaban rotos, estaban derruidos, estaban destrozados. ¿Y qué fue lo que pasó con esto? Pues básicamente que él empezó, con esa técnica que acabamos de ver, él empezó a conceptualizar y a ilustrar y a pintar sobre todo esos edificios rotos. Por ejemplo, aquí tenemos uno de esos ejemplos. Y otra cosa curiosa que pasó con el nombre de las obras de Mondrian es que dejó de ponerles un nombre concreto para empezar a llamarlos Composición 1, Composición 2, Composición 3. Así que a raíz de esa evolución y unos años más tarde llegamos, por ejemplo, a la obra que te he comentado al principio, la composición en amarillo, azul, en rojo, amarillo, azul y negro. ¿Qué es lo que ocurre con esta composición? Esta composición, en este pequeño speech, quiero que sirva para representar toda la evolución que ha tenido Mondrian. Mondrian intenta conceptualizar toda su obra para representar e intentar hacer un mundo mejor y conectar a las personas en el proceso. Nos damos cuenta que sus trazos verticales y horizontales tienen un significado a la par que también los colores tienen un significado. Y todo esto viene por las vivencias. Hay una cosa que quiero que tengas muy en cuenta. Este cuadro de aquí, si te fijas, no es un cuadro. Es código de programación. ¿Y esto por qué? Porque realmente la programación también se basa en técnicas, también se basa en cosas con sentido, también se basa en una evolución a raíz de las vivencias y sobre todo de lo que nosotros aprendemos. Para que te hagas una idea, cuando un programador, y voy a hablar en este caso de lo que a mí me toca, de los lenguajes que a mí me tocan, pero en el caso de una web o de una aplicación, básicamente todo tiene un significado. Si yo pongo un texto en una etiqueta de HTML, que por cierto, si no sabes lo que es HTML, enlace aquí y también aquí abajo en la caja de comentarios, básicamente cuando ponemos una etiqueta en HTML tiene un significado. No es lo mismo meter una palabra en una etiqueta que meterla en otra. De la misma forma que no es lo mismo colocar una etiqueta y eso que nosotros escribimos tiene un significado que implica vender más o vender menos o que la gente compre más un producto o lo compre menos. También nos encontramos que el color es algo excesivamente importante. Esto que significa que nos podemos encontrar, por ejemplo, que el color azul lo utiliza Apple porque sus productos son súper caros en su tienda. En cambio, Amazon, que busca la compra rápida, utiliza los colores o colores bastante... No me sale el nombre. Colores más cálidos, como puede ser un amarillo. Por lo tanto, una de las cosas que nos encontramos en todo el proceso es que los programadores, por supuesto, utilizamos el código para representar y para intentar conectar a las personas. Básicamente, nosotros intentamos con nuestras aplicaciones conectar a las personas entre sí o conectarlas con un producto. Netflix nos conecta con el entretenimiento. WhatsApp nos conecta a nosotros mismos. Y además de todo esto, e independientemente de todo esto, si piensas que la programación no es algo visual y no es creativa, te voy a enseñar otro cuadro. Esto que estás viendo aquí, este cuadro que estás viendo aquí, no es un cuadro. Esto que estás viendo es código. Cada pelo es un código. Los ojos son código. Absolutamente cada color que estás viendo es un código. Este trabajo, si queréis, lo analizamos en el primer directo que haga en Twitch durante esta semana, pero básicamente este trabajo de aquí es exagerado. Se ha dedicado, y podéis ver el código, os dejo también el enlace abajo en la caja de la descripción, pero se puede ver el código y podéis ver cada pelo, cómo está girado, cómo está rotado, el degradado que tiene. Por lo tanto, nosotros, los programadores, por regla general, somos gente muy creativa, pero nuestra creatividad se aplica de una forma poco visual y que además, por regla general, se nos vende como que somos unos malditos robots, a.k.a. Mr. Robot. Espero que este vídeo te haya gustado, que hayas aprendido un poquito más de la vida de Mondrian y el por qué muchas veces comprender la vida o comprender un poco más parte de la cultura como la vida de un pintor, en este caso Piet Mondrian, pues bueno, nos ayude a comprender el mundo en el que vivimos. También espero que hayas aprendido un poquito de la obra de Mondrian y que sepas por lo menos el por qué de su obra. Dicho esto, un saludo y hasta la próxima. ¡Hasta ahora! ¡Chao, crux! ¡Gracias!